En lo alto de mi tierra, yo conozco un lugar En el parque Cerro Verde, yo te invito a disfrutar Niños, jóvenes y abuelos, mujeres de toda edad El sabor de esta fruta, a todos pone a bailar El rojo de su color, hoy me hace recordar Que mi pueblo está bendito por la sangre del Creador Tiene corona, como el rey, es chapudo y amarillo también El jocote corona es el rey Tiene corona, como el rey, es chapudo y amarillo también El jocote corona es el rey Y tu jocote mi amor Haciéndole propaganda a todo el pueblo salvadoreño Que venga a compartir, a disfrutar un momento agradable Con el clima, el día 6 de octubre Nos estaremos esperando aquí Bueno, que disfruten de este festival Que tomen su tiempo Que vengan temprano a degustar muchos productos Hechos a base de jocote de corona Y que nos busquen Que busquen lo nuestro, que es el chaparro Y nuestra versión jocote mix Así que los esperamos Les hago la atenta invitación para que vengan Con toda su familia, amigos A disfrutar de este ambiente Que es una gran fiesta Celebrar el jocote de corona, que es el rey Pues desde ya, como parte del bistro café en Cerro Verde Les hacemos una atenta invitación a todos nuestros amigos y clientes Que ya nos visitaron o que no conocen todavía Que se vengan al decimoprimer festival del jocote corona Es un evento único, mágico Y pues nosotros les hacemos parte también Para que puedan venir a disfrutar cada uno de nuestros platillos Vamos a tener nuestro platillo a base de jocote Que es una costilla de cerdo en salsa de jocote Súper rica, tienen que probarla Este, Pai y Cheesecake de Jocote Va a ser un festival único Esperamos que sea cada vez mejor Cada año mejor Y pues la, desde ya La más sincera invitación Venganse temprano para que puedan disfrutar Y no les cueste mucho entrar Porque va a estar muy, muy lleno Este, nosotros con los brazos abiertos Para que puedan venir a disfrutar Y ser parte de este decimoprimer festival En el parque Cerro Verde Yo te invito a disfrutar Niños con...